Hola a todos y bienvenidos a mi canal IC17 El día de hoy les voy a hablar de esta fragancia Cheap Ain't Cheap I Love Love de Moschino Así que si quieren saber que es lo que opino, los invito a que se queden y miren el video, gracias Antes de empezar quiero decirles que si les gusta el video se suscriban y le hagan click en la campanita para que sepan cuando es que pongo otro video, con respecto a la fragancia es un aroma rico, me gusta Las notas se las voy a poner por aquí en algún lado de la pantalla, algo que me sorprendió bastante es no ver manzanas en las notas ¿Y por qué? Porque cuando yo me pongo este perfume es eso lo que huelo huelo las manzanas y también huelo unos cítricos ¿No? ¿Qué les digo? Un poquito de limón naranja ahí mezcladita, no es que solo huelo limón o solo huelo naranja, no huelo las dos cosas así mezcladitas limón con naranja, pero la manzana destaca un poco más que los cítricos y también huele un poquito de notas amaderadas pero bien, bien poquito ¿No? La estrella es ¿Qué les digo? La manzanita y los cítricos y es un perfume que huele rico ahora huele o no es un clon o no el light blue de Dolce & Gabbana sí, ambos perfumes son muy parecidos yo diría que un 90% de parecidos de similares ¿Y por qué? A ver, les explico con el I love love ¿Cuáles son las diferencias? yo solo noto estas diferencias en mi piel cuando me lo pongo solo noto esto el I love love es ¿Qué les digo? no están las notas ¿No? son un poco más marcadas no son tan en mi opinión como que no las han mezclado muy bien en cambio en el light blue de Dolce & Gabbana ahí las notas son más suaves están como mejor mezcladas ¿No? todo como que está mejor combinado y otra cosa que noto es que en el light blue las flores las notas florales como que se sienten un poquito más pero solo un poquito más o sea, no es mucha la diferencia solo un poquito más ¿No? pero eso es lo único pero el perfume ambos en realidad ambas fragrancias para mí son muy similares muy similares ahora esta fragrancia ¿Cuándo me la pondría? es una fragrancia que es limpia es fresca es ideal para el verano yo he intentado ponerme esta fragrancia en invierno y ha sido una experiencia totalmente diferente así que para mí yo digo esta fragrancia es definitivamente para el verano o cuando hace calor afuera ahora esta fragrancia yo creo que es para el día a día que te la puedes poner para ir al mercado para ir a trabajar para ir al colegio para cualquier ocasión salir con tus amigos porque es una fragrancia que va bien para todos no es una fragrancia para ir a una fiesta elegante o algo así no, en mi opinión no pero sí es una rica fragrancia para el día a día ahora es una fragrancia para mí para cualquier edad para cualquier persona una chica de 15 30 o 100 cualquier edad a mí me parece que le va bien porque es una fragrancia que huele bien como le digo es una fragrancia muy fresca es limpia y por eso también yo creo que funciona bien en verano porque cuando hace bastante calor tú quieres algo que sea refrescante ¿verdad? y es esta fragrancia ambas I Love Love y Light Blue ambas dan ese olor no dan o proyectan ese aroma de frescura de limpieza la proyección ambas fragrancias proyectan bien yo me huelo las personas me huelen no tengo ningún problema en verano o cuando el clima hace todavía ahora la duración en ambas fragrancias la misma duración pero desafortunadamente mi piel esta fragrancia no dura mucho aproximadamente 5 horas y no más en ambas fragrancias ahora para ser honestas con ustedes en Light Blue que me dure 5 horas si como que no no me cae bien no me va bien ¿por qué? porque Light Blue no es una fragrancia que sea barata en cambio en I Love Love de Mochino no me agrada el hecho de tener que aplicarme una y otra vez la fragrancia pero por lo menos no me costó tanto así que no me duele tanto ¿no? pero en ambas fragrancias en ambas en el I Love Love y el Light Blue ambas la duración para mí en mi piel fue la misma alrededor de 5 horas ahora en invierno mi experiencia fue totalmente distinta cuando estás afuera en el frío la proyección baja y baja bastante y la duración también ya no dura el tiempo de aproximadamente 5 horas como fue en el verano o cuando todavía hacía calor afuera no la proyección bajó pero esta fragrancia no es una mala fragrancia huele bien es un aroma agradable para serles honestas no es uno de mis aromas favoritos porque no no estoy ¿qué les digo? los perfumes limpios y frescos no son mis favoritos pero no es una mala fragrancia huele bien huele rico pero sí la recomiendo bastante para lo que es el verano o cuando hace calorcito afuera porque cuando hace frío en mi piel fue una historia distinta ambas fragrancias en realidad para mí son muy parecidas y tienen ambas tienen un buen olor huele bien me gusta el olor a manzanita que como ya les digo cuando yo me lo pongo ¿qué es lo que más siento? la manzanita en primer lugar de ahí los cítricos y un poco un poco de pero no mucho un poquito de notas amaderadas pero poquito que casi no se siente lo que va en sí el perfume cuando yo me lo pongo a lo que siento son las manzanas y los cítricos pero eso es todo por el día de hoy muchas gracias por estar aquí espero les haya gustado este video si es así denme sus deditos arriba suscríbanse al canal y haganle clic en la campanita muchas gracias y nos vemos hasta la próxima adiós y